La alcaldía de Puerto Escondido informó que las playas no están cerradas y que la actividad turística se mantiene activa. Los problemas de diapirismo de lodo que agrietó a la tierra y provocó la evacuación de al menos 2.000 personas, no afectó las rutas a los balnearios y estos ofrecen sus servicios, indicó la alcaldesa de la municipalidad, Heidi Torres. Exactamente en el muelle turístico. Y estoy aquí porque quiero invitarlos para que visiten nuestras hermosas playas. Están abiertas para todos los turistas que quieran disfrutar en familia de una excelente gastronomía, del mar y por supuesto del mejor ambiente. Así que de esta manera los invitamos a que nos visiten y disfruten de todo lo que el municipio tiene para ustedes, porque Puerto Escondido los espera con los brazos abiertos. Puerto Escondido es uno de esos bellos municipios que conforman el departamento de Córdoba. Este destino, conocido como Cuna del Bullerengue en Colombia, se destaca por sus hermosos paisajes, gastronomía, cultura y por sus mágicas playas. Por lo tanto, desde hace unos años se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos del departamento y quiere mantenerse intacto.